Soy el silencio, soy el desierto, nunca ha desaparecido, soy el último. Soy el silencio, soy el desierto, nunca ha desaparecido, soy el último. Soy el silencio, soy el desierto, nunca ha desaparecido, soy el último. El árbol amarillo que crece en la piedra rora, la luna en el río y el sol me saluda. Soy el silencio, soy el desierto, nunca ha desaparecido, soy el último. Soy el desierto, soy el silencio, nunca ha desaparecido, soy el último. Soy el silencio, soy el desierto. Soy el silencio, soy el desierto, nunca ha desaparecido, soy el último.